Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani y bienvenidos a mi canal, Amor Malibu Universo Disney y hoy aquí os voy a enseñar, bueno más bien voy a contar por primera vez en mi vida toda mi colección al completo de Tazas Disney Las Tazas Disney son el objeto más antiguo de mi colección, fue lo primero que empecé a coleccionar porque tengo muchas pero jamás las he contado y tengo mucha curiosidad de saber cuántas tengo y por eso hago este vídeo, es más, os he involucrado vosotros, bueno a la gente que me sigue en Instagram que si no lo hacéis todavía pues no pierdas la oportunidad de hacerlo porque ayer pregunté en Instagram a mi comunidad que cuántas tazas creéis que tengo en mi colección y se nos encuesta, la gente ha respondido y vamos a decir cuántas tazas tengo y entre todas las personas que hayan acertado, bueno si es que he acertado alguna pues le vamos a mandar un regalito muy especial de nosotros de Amor Malibu Universo Disney así que ya sabéis, muy atentos vamos a empezar a contar las tazas de nuestra colección Disney lo primero que os voy a enseñar son las tazas de Mickey Mouse que es la colección más grande y más amplia que tengo y además suelen ser las que uso habitualmente porque eso es otra vosotros que hacéis con las tazas de Disney, las usáis, no las usáis tenéis una colección de tazas que no usáis y otras que sí usáis como en mi caso yo tengo por ejemplo las tazas de Mickey y de Red Sol que son súper chulas cada año se hagan una vajilla nueva y yo tengo pues un montón mirad otras dos más, tazas de Mickey y de Red Sol, ya van cuatro estas en especial son de nuestras favoritas la verdad porque son mucho más pequeñas porque eso es otro problema con las tazas que las hacen a veces demasiado grandes y nosotros que tomamos café pues no podemos tomar un café tan grande también por eso es uno de los motivos por los cuales nosotros no utilizamos la gran mayoría de las tazas que tengo utilizamos a lo mejor 10 o 15 que son las que siempre solemos tener a mano para el café, para la merienda o para el desayuno también tengo que deciros que yo antes compraba tazas a un ritmo bastante desenfrenado desmesurado, loco, crazy y Jesús me paró los pies y me dijo Dani se acabaron las tazas ya entonces desde aquel momento solamente me compro tazas que realmente valen la pena y que son realmente bonitas sigo enseñando tazas de Mickey Mouse estas por ejemplo son de una tienda que se llama Butters mirad que chula esta con la casa de Mickey Mouse me encanta, mira, tienen las frases como cheese, oh boy, las frases de Mickey y esta es una de las más favoritas de Jesús, mirad que chula es también muchas de las tazas que yo tengo como estas dos son regalos de amigos, de seguidores ves que chula esta de primar por ejemplo leader of the club, claro, Mickey Mouse además mirad que lujosa que el estampador imita como si fuera mármol es super chula y esta es también bastante básica pero a mi me encanta porque como es de Mickey Mouse pues me gusta muchísimo esta yo creo que es una de las más antiguas también no sé si la veis bien en el vídeo pero son las siluetas de Mickey en diferentes posturas, diferentes posiciones y la verdad que es super chula y es una taza que también usamos muchísimo y estas dos son super divertidas veis, esta tiene a Pluto aquí con rayas negras y esta aquí tiene a Goofy con rayas verdes las dos son de Battles de Butters o como se llame y las dos también las usamos muchísimo también tenemos tazas que no son tan bonitas pero bueno, las tenemos también estas son como más infantiles de Mickey y esta es como de Mickey Playhouse esta es la rara, la visual no creo, no me gusta unas tazas que sí que me encantan y ya pasamos a las tazas de Mickey Minnie de Disney Store son estas dos que prácticamente fueron las primeras tazas que tuve en mi colección aquí no pone el año en la que las se hicieron porque hay muchos objetos de Disney Store que sí que ponen los años pero esto tuvo que ser en el año 2008 año 2009 por ahí y son super chulas son el azul a Mickey y el morado a Minnie vienen varias imágenes en relieve de ambos personajes y cada imagen pues tiene una postura diferente también hubo una vez que me dio por coleccionar tazas de Mickey rollo vintage rollo cómic veis que chula mira por ejemplo esta me encanta es chulísima todas son de Disney Store aquí tengo dos más que son como bueno como pareja ¿no? veis la de Mickey y la de Minnie y fue una época de mi vida que me dio por coleccionar todo lo que fuera así como rollo cómic de Mickey Mouse y de Minnie y estas tazas que veis aquí jamás las he usado es más esta aquí dentro bueno las dos tienen el plástico bueno el plástico donde viene que son compatibles con microondas y lavavajillas por si no lo sabíais y una de las últimas tazas de Mickey así de Mickey simple que tengo es esta que muchos la vais a conocer y la vais a reconocer porque es de la colección Mickey Mouse Memories la colección de Mickey Mouse Memories durante el año 2018 celebró el 90 aniversario de Mickey yo hice un montón de vídeos sobre esta colección pero yo tan solo coleccioné las peluches las tazas no pero si me compré la taza de marzo que para mi gusto era la más bonita y la que más me gustaba aunque como veis en la caja nunca jamás la he utilizado la taza es enorme es gigante es como un barreño además veis esto que tiene aquí es porque son apilables es decir las 12 tazas de las cuales contaba la colección se pueden apilar una encima de otra porque encajan perfectamente entre ellas una de las colecciones más chulas y más antiguas que tengo es esta que es una colección de películas clásicas que aquí la tengo una por ejemplo Aurora la veía durmiente es del año 2012 y en cambio por ejemplo tengo aquí a Rapunzel que es del año 2013 tengo un montón de estas tazas pero sinceramente estas son dos de las que más me gustan junto a la sirenita que por cierto si queréis ver mi colección de tazas de la sirenita la voy a enseñar en este vídeo pero la voy a enseñar las últimas porque son mis favoritas así que quedaos hasta el final porque voy a enseñar todas las tazas de la sirenita aquí tengo dos tazas más de la colección clásicos de Business Store esta de 2012 que es Tiana y el sapo como veis es como una serie de escenas que se van recorriendo a lo largo de la taza aquí vemos a Navin cuando es hipnotizado por el villano por Facilier y aquí en cambio tenemos a Tiana también con Navin pero en versión rara cuando está en el balcón pidiendo el deseo y aquí tenemos otra que es más reciente esta de 2013 que es de Brave de Mérida aquí vemos Mérida con su caballo y aquí vemos a su padre y a su madre las últimas dos tazas de esta colección bueno a salvo a la de Ariel que la voy a enseñar la última son la de Aladín que tiene aquí la escena de Aladín con Yasmín ¿vale? súper chula cuando están en la gruta de Aladín y tengo otra más de Rapunzel tengo dos de Rapunzel de la misma colección que esta en cambio es ella en la barca viendo los falonillos junto a su queridísimo amor Flynn Rider mientras veían esos los falonillos muchos de vosotros sabéis que mi época favorita de todo el año es la Navidad y claro que tengo tazas Disney de Navidad tengo esto Merry Christmas de Olaf que esta también es de Butels esta no es de Disney Store pero es súper chula la utilizo muchísimo en Navidad y luego tengo aquí dos tazas más de Navidad que vienen en sus respectivas cajas y que son de la Disney Store una de estas enseña a como la familia de Mickey Mickey, Minnie, Pluto Donald, Daisy y Goofy en una cena como una cena navideña y en esta son una serie de escenas típicas navideñas pues que si pescando en el hielo en un lago helado que si Mickey y Minnie patinando también en un lago helado bueno son bastante bonitas bastante navideñas la taza como veis es una forma súper chula y tiene el mismo dibujo el mismo dibujo que tiene la caja mirad que chulada tengo aquí prácticamente una de las joyas de mi colección no me preguntéis por qué pero me parecen que son de las que tengo más bonitas más antiguas y más especiales que por supuesto nunca he utilizado mira esta colección es un poco rara porque veis que son unas cajitas que cada uno tiene un color pero todas tienen el mismo patrón tienen como una especie de patrón aquí un dibujo estas azul estas verdes estas rojas la azul es de Igor la verde es de Tiger y la roja de Campanilla y diréis vaya combinación más extraña pues si estas son las que salieron no hay más no salieron más y la verdad es que me quedé con la gana de que Disney ampliase esta colección y sacara una colección de clásicos con este mismo patrón porque me los hubiera comprado todas porque son realmente preciosas y creedme si os digo que son preciosas porque mirad que chulada el diseño que viene acompañado por un posavaso también de cerámica que pesa un montón el posavaso es chuna pasada todo súper bien pintado la verdad es que estas tazas sinceramente no son las que se hacen ahora es una fantasía y de verdad pues me hubiera encantado haber continuado esta colección pero o no llegaron aquí a España porque en aquel momento cuando las compré no había página web solamente las que había llegado a la tienda o solamente hicieron estas tres y de las dos la verdad que entre la de Igor la de Tiger o la de Campanilla sin duda mi favorita es la de Campanilla que me parece una verdadera preciosidad y es súper mona aunque las de Tiger me encanta el color verde así como pistacho que tiene que es súper chula ahora os voy a enseñar mi colección de tazas de Pixar llevamos ya un montón a ver quién es el que acierta a ver quién es el que se llama ya muchos seguro que se han descartado de ganadores porque hubo gente que decía que tenía que si 23 que si 24 también hubo gente que dijo que tenía 340 o sea ni una cosa ni otra por Dios una cosa yo creo que estándar yo creo que mi número ¿cuántas tazas tenéis vosotros? o sea dejádmelo en los comentarios ¿cuántas tazas en vuestra colección? tengo muchísima curiosidad antes de hacer el vídeo hice una pequeña encuesta entre mis amigos para saber si mi número de tazas era un número normal en una colección o era un número elevado yo creo que es un número elevado pero sin llegar a ser exagerado ahora lo vais a ver bueno lo que decía voy a seguir enseñando tazas por mi colección de tazas de Pixar mira he cogido dos que también tienen cajita a mí me encantan las tazas que vienen en cajita con este packaging tengo esta de Vanellope que es súper chula Vanellope de la película de Romperral y tengo esta de la película de Pixar de Up esta es la última taza que he añadido a mi colección y esta pues fue también una de las primeras ambas son de la Business Store y las voy a sacar de la caja para que las veáis no me digáis que esta taza no es original aquí podemos ver la portada de la taza a Vanellope en grande en una estrella porque Vanellope es la estrella de Sugar Rush y está acompañada en toda la taza con todos los corredores todos los corredores de Sugar Rush y aquí en el ASA por ejemplo hay ilustraciones de Gominolas ya sabéis una fantasía de taza y lo mismo pasó con la de Up a mí la película de Up me parece súper entrañable y la taza es como una especie de resumen de un álbum de fotos de Cali y Eli con la foto de la boda cuando ellos se conocieron son como muchas imágenes de la película de ellos de su historia de amor reunidas aquí pues en forma de taza de recuerdo la verdad que es una preciosidad y cuando la vi también que me la compré en Londres cuando fuimos a ver todo de Harry Potter en Londres el pasado mes de febrero me pareció una fantasía y me la acabé comprando y ha sido pues la última taza que he agregado a mi colección antes hablaba de lo exagerado que son a veces en Disney con las tazas decirme si esto no ha sido una exageración bueno esta taza es una de mis favoritas sin lugar a duda y menos mal que la conseguí porque me encanta una de las cosas que me gusta de la película de buscando a Dori de la segunda parte de buscando a Nemo y esta taza siempre la utilizo de lapicero porque realmente es enorme aquí cabe casi un litro de leche y es imposible utilizar esta para un coda y luego tengo esta de Mérida también súper chula que es muy alta muy grande que es de cuando se ve en la película y aquí aparece Mérida pues con el caballo y aquí atrás aparece otra vez ella más de cerca pero con sus tres hermanitos convertidos en ositos mirad otro claro ejemplo de cuando utilizo las tazas que son realmente inservibles para beber de lapicero aquí tenemos esta de Monster University que no es que me guste especialmente no sé por qué me la compré porque ya os conté que yo estaba hecho un vicio tenía un auténtico vicio con las tazas y la uso de lapicero esta sí que la tengo en mi vitrina esta la tengo esta es de coco la tengo en mi vitrina de cosas de coco en mi dormitorio con las figuras de Miguel y Héctor y esta sí que me parece una auténtica maravilla si le damos la vuelta tiene como una especie de de carabela que pone vive tu momento y todos los símbolos de las guitarras y eso de la película de coco la verdad que es súper chula y es la única taza de coco que tengo pero al menos tengo una y finalmente la última taza de pisar que tengo es esta también de Monsters S.A. que aparece aquí Mike Wazowski por delante y Mike Wazowski por detrás y esta taza es Made in Spain porque es de la exposición que hizo CaixaForum de Pixar 25 años de animación que fue bueno pues estuvo en Madrid creo que estuvo ya sabéis que mis tres películas favoritas de Disney así a grosso modo de lo que yo suelo más coleccionar es La S.A. Rapunzel y Frozen por eso cuando salieron estas tazas cuando salió la película de Frozen 1 en el cine no pude evitar comprármela es más tuve bastante historia con estas tazas porque fueron muy difíciles de conseguir ya veis que no es una taza normal y corriente es una taza que recuerda mucho a las colecciones de las muñecas ilimitadas por ejemplo a las colecciones de Signer a ese tipo de colecciones porque se ve a Elsa y a Anna pero no como en la película sino se las ve un poquito como más estilizadas como más arte conceptual coloreado la verdad que me gusta muchísimo está llena de copos de nieve la de Elsa que es azul y la de Anna tiene un montón también de copos de nieve pero con unos tonos más florales más rosados uno un poco más cada uno con su personalidad hablando de colecciones de muñecas ilimitadas como decía aquí tengo un claro ejemplo ¿vale? de dos tazas que tengo tengo más tengo también la de Ariel que os voy a enseñar al final del vídeo con todas mis tazas de Ariel esta colección se llamó Disney Firetail de Signer Collection ya sabéis es la típica colección que sale todos los años más o menos a partir de septiembre en la que salen pues una muñeca limitada así como rollo coleccionista pero los mismos diseños de las muñecas luego los utilizan también para hacer merchan como cuadernos como tazas y demás pues yo el año que salió la colección de princesas y villanos pues me pillé tres me pillé la de Frozen que sale Elsa con Hans como veis súper chula la de Rapunzel que sale Rapunzel con Madre Goten súper súper chula con unos detalles preciosos es más si miráis por aquí dentro se ve aquí el nombre de la colección grabado y también tengo por supuesto la de Ursula con Ariel que la enseñaré luego al final del vídeo ahora pasamos a la colección que tengo de tazas de los parques Disney me encantan todas cuando voy a Disneyland pero me compro solamente las tazas un poco así representativas de alguna fiesta de algún momento épico que voy por ejemplo tengo dos tazas de las dos veces que hemos ido a Halloween a Disneyland Paris esta fue la primera que se ve por ejemplo a Minnie de Brujita a Goofy de Momia Pruto de Esqueleto Mickey de como de Vampiro y Donna también de Vampiro son súper chulas los diseños estos me encantan y si le damos la vuelta por detrás pone Halloween Disneyland Paris y luego tenemos esta también de Halloween Disneyland Paris pero esta es de este último año el 2019 esta taza me la regaló Disney cuando fuimos al evento de prensa que se celebró en París en septiembre donde nos enseñaron todo el Merchant todos los snacks que iba a haber en Halloween y entre muchas cosas que nos regalaron pues nos dieron esta taza que está muy guay porque es naranja el color de Halloween tiene aquí el dibujito de Mickey y Minnie y Pluto y el castillito aquí atrás pone el logo de Halloween y de Disneyland Paris y esta taza está chulo porque la forma que tiene recuerda como la taza es eso como de latón como de metal de los campamentos pues eso recuerda pero no es de cerámica y ambas son de Disneyland Paris otras dos tazas súper especiales las tengo ahora mismo en mis manos ambas son de Mickey Mouse pero son todas de Disneyland Paris esta es gigante me la compré en el año 2013 en Disneyland Paris ¿vale? porque ese año esta fue pues la línea que siguió el merchandising que había en Disneyland Paris en 2013 que era un Mickey Mago gigante y es muy gracioso porque claro aquí veis por ejemplo el 2 y el 0 y el 13 lo hace el 1 y el asa el asa es el 3 de 2013 está súper guay pero es una taza realmente inviable de usar porque es enorme es una de las más anchas que tenemos es gigante y la tengo pues de adorno en mi colección de Mickey y otra de las tazas más chulas que tengo de la colección de los parques que vine también de Disneyland Paris es esta que seguro que muchos de vosotros la tenéis es la taza de la Mouse Party de Disneyland Paris la Mickey Mouse Party la fiesta que se celebró bueno la fiesta como la temporada ¿no? que se celebró en 2018 en Disneyland Paris y en todos los parques Disney para celebrar el 90 aniversario de Mickey Mouse la taza es chulísima todo el merchan toda la línea que salió sobre todo en Disneyland Paris es una pasada incluye al Mickey de los New Cartoons y unos colores que son realmente espectaculares pues esta taza me gusta tanto que me compré dos una para usarla y otra que la tengo ahí arriba en mi estantería en mi colección otra de las tazas favoritas que tengo vienen en esta caja tan chula que no sé si con la luz se va a ver bien que estas tazas son del 20 aniversario salieron un montón de tazas en el 20 aniversario un montón de líneas de diseño diferentes pero esta fue la línea que a mí más me gustó y por la que yo me decidí a comprármela es un set de dos tazas ambas son iguales pero son dos voy a sacar una de ellas nada más vienen aquí las dos como colocaditas y nunca las hemos usado o creo que casi nunca por un lado podemos ver aquí los símbolos como un estilo así como art deco podría ser este estilo un estilo así como muy modernista del parque de Wolverine Studios veis el sombrero a prender de brujo del edificio de Art of Animation la entrada de los estudios y luego por el otro lado vemos el logo del 20 aniversario de Disneyland Paris que se celebró en el año 2012 y luego por el otro lado vemos el castillo de Disneyland Paris el gazebo de Tom Square uno de los coches de Main Street y también vemos aquí por ejemplo el globo gigante el globo panorámico que está en el Disney Village otras cosas muy especiales bueno esta es súper antigua también esta fue una colección que salió súper lujosa de Disneyland Paris la típica colección así como que venden siempre exclusiva del hotel Disneyland esta no es que fuera exclusiva del hotel Disneyland pero es de ese rollo aquí veis como grabado en plateado y dorado Disneyland Paris con la torre Eiffel serigrafiada si le damos la vuelta vemos un diseño súper modernista súper estilizado del castillo de Disneyland Paris con unos fuegos artificiales todo en dorado y gris y vemos a campanilla arriba también tiene como que tres perlitas preciosas incrustadas en la taza una fantasía y luego tengo esta que también es una de las más recientes porque es el año pasado que es del primer Magical Pride que se celebró en Disneyland Paris que nosotros fuimos invitados y estuvimos allí y fue una pasada y esta es la taza de Magical Pride que no podíamos venirnos aquí pues sin ella por dentro de naranja aquí tiene al Mickey la ciudad de Mickey con la bandera del orgullo gay y si le damos la vuelta pues la frase ¿no? que como el eslogan de la fiesta que era Love comes in every colors y la palabra colors pues de colores la verdad que es súper chula súper especial tampoco la he utilizado nunca ninguna de las dos esta es lo que se la he usado una otra vez pero ambas son bastante utilizables porque son de un tamaño bastante normal siguen saliendo tazas de Disneyland Paris esta cajita pone dos tazas de expresso no sé para que me la compré porque yo no tomo café expresso pero bueno son muy cuqui la tengo a adorno y algún día que alguien me pide un expresso por eso lo pondría en esta taza pues mira que ridícula o sea es una taza parece súper de juguete pero hay gente que toma café aquí no cabe nada que habrá un buchet de café pero bueno la cuestión es que vienen dos y también tienen cada una pues su correspondiente mini platito y ya las últimas tazas que tengo que son de parques Disney pero que no son de Disneyland Paris bueno parques Disney entre comillas es esta que es la única taza es la única taza que tengo de Disney World ¿cómo he podido pasar eso? además ni ni siquiera me la compré yo nos la ha regalado allí una seguidora que se llamaba Pili y no la vio es una taza de Animal Kingdom súper chula y aquí podemos ver pues a los personajes Disney vestidos como de exploradores pues por el parque de Animal Kingdom y aquí atrás vemos un montón de animales de películas Disney como por ejemplo como por ejemplo está Simba Bagheera está Balú está acá y también está el gamusino de la película de Animal y luego esta que no es de un parque Disney pero bueno casi casi es del musical del Rey León de Madrid aquí lo pone musical del Rey León de Madrid de la Gran Vía al que Jesús y yo hemos tenido la suerte de asistir en dos ocasiones fuimos el año de su estreno y volvimos al año siguiente una fantasía de musical pero por favor necesito ya que venga aquí a Madrid un musical nuevo de Disney pues como a la BIM por ejemplo o no sé a la BIM quiero que venga a la BIM y bueno como nos vamos a hablar aquí de una de las tazas que más ansiedad han creado en el mundo del coleccionismo Disney que es la dichosa taza de chip de Primark de Primark la taza de chip que salió al principio aquí tenemos la segunda taza de chip que salió luego que era chip como haciendo burbujitas y finalmente tengo aquí mi taza favorita de chip que es esta tan pequeñita un poquito más azulada pero de muchísima más calidad con muchísimo más nivel de detalle y es de Tokyo Disney lo pone aquí abajo Tokyo Disney que es donde está para mi gusto el set más bonito de taza tetera azucarero incluso platitos también creo que hay de la colección de la bella la bestia de chip y de la señora Ford no sé cuál tenéis vosotros porque seguro que todos los que me estáis viendo y coleccionáis estas tazas tenéis alguna taza de chip seguro porque en su momento además de las de Primark salieron en Carrefour sal las sacó Parabones estuvieron a la venta en gasolineras de Resol en Disney Store por supuesto en Disneyland París ha salido una también recientemente hay una infinidad enorme de tazas de chip yo para mi gusto de todas las que he visto las he tenido casi todas a mi alcance la que más me gusta es esta tan pequeñita de chip hay una muy parecida en Aliexpress pero claro es falsa con lo cual no os la compréis ¿qué quieres que te diga? a mí la que más me gusta es esta que es de Tokio y además aquí arriba voy a dejar un vídeo en el que enseño toda mi colección de la Bella la Bestia donde también enseño además de la taza enseño la tetera y el azucarero de la Bella la Bestia de Tokio la verdad es que me podía pasar aquí horas y horas y horas hablando de mis tazas tengo aquí un montón más tengo aquí de la Bella la Bestia incluso tengo una de aviones de Dusty o sea no os preguntéis por qué tengo una taza de aviones tengo también esta preciosa del burrito de Winnie the Pooh de Igor esta súper chula de campanilla tengo miles de billones pero lo que yo me muero ya de ganas de enseñaros mis tazas de la sirenita no creéis uff madre mía luego para limpiarles a todas el polvo y volverlas a guardar en su vitrina me voy a acordar de todos vosotros porque todavía además faltan las de la sirenita que es mi colección favorita ¿cuántas creéis que llegaremos a tener? pues voy a empezar por las más bonitas por las favoritas por las que más me gustan por las más especiales las más caras y las que más trabajo me costó conseguir salió en Estados Unidos la colección Art of Ariel desconozco el 100% si también salió en España porque yo en aquellos momentos no estaba muy metido en los grupos de coleccionismo pero yo aquí no las llegué a ver ni nunca las llegué a encontrar pero en cambio me enamoré de ellas en cuanto las vi y es una colección preciosa que estuvo compuesta pues por pins por láminas por muñecas limitadas y por supuesto también por tazas salieron tres y esas son dos de ellas como veis los diseños son realmente realmente preciosos este me parece una fantasía miradla que adorable se ve aquí a Ariel esta me gusta un poquito menos de las tres es la que menos me gusta además tienen en su interior el logo de la colección me hubieran encantado conseguir alguna vez el pin de esta colección o la muñeca limitada de esta colección pero no pudo ser y es que mi taza favorita de la escena es esta es la más chula de todas en ella está inspirada la colección principalmente este es un diseño que realmente enamora cualquiera que lo ve los tonos azules degradados de la taza son una preciosidad y el diseño de ella sinceramente es una fantasía el pelo y os hablaba antes de un pin que me encantaría tener pues ese pin es justamente este dibujo esta ilustración de Ariel y es preciosísimo la verdad que es una joya otra colección de tazas de la sirenita que tengo al completo es esta divertida y colorida colección que bueno son tazas bastante grandes bastante difíciles de usar pero estas dos por ejemplo son de Sebastián y Flounder son una amarilla como Flounder y otra roja como Sebastián y por detrás ambas tienen una frase de cada personaje pero además de esta también tengo otras dos más que son la sirenita Ariel y la malvada Úrsula por supuesto no podría ser de otro color que de morado Ariel la frase que tiene es una frase que me encanta que es la que dice ella que ella desea poder ser parte de su mundo parte del mundo de los humanos las tengo las cuatro juntitas en mi vitrina y me parecen muy guay por los colores la combinación que vienen del personaje y el color de la taza cuando digo que mi colección favorita es la de Ariel es porque las tazas de Ariel son de las más bonitas que existen y no lo que lo diga yo mirad que chulada esta taza son todas de la Disney Store es Ariel con Flounder pero el diseño no tiene nada que ver con el diseño de los personajes de la película y me parecen súper cute y súper cuqui luego está esta que es un poquito más como pomposa es la típica ilustración que utilizan para la colección de princesas Disney en la mayoría del merchandising infantil que hace Disney pero me gustó la taza en sí el color que tiene y sobre todo me gustó por aquí por la parte de atrás que viene el nombre de ella de Ariel y viene bueno aparte de muchos dibujos alegóricos a la serenita como conchas corazones caballitos de mar y tal viene el castillo el castillo de Ariel el castillo submarino donde vive con un tritón y su hermano bueno ahora voy a ser un poco villano voy a ser un poco Úrsula que por cierto mirad que taza más chula que me regaló Manu Manu e Inma de Cádiz Manu que es mi agente de viajes de Castle and Dreams y Inma que es la tienda ya es una vez Úrsula el océano será mío es la fase que viene voy a ser un poco villano para deciros que esto en lugar de una taza me parece que es un macetero y hablando de macetero decidme si esta no es tan bien gigante esta taza es súper chula es de Popinabox creo que es de una colección que se acaban de hogar la marca de Funko y es bueno es un tono hacia azulado muy bonito aquí viene de Real Life Mermaid aquí la cola de Ariel y aquí se ve pues la silueta de las finitas y luego esta también es de David Néstor es súper chula me la regaló piedad aquí se ve a Ariel un dibujo precioso como estáis viendo de ella peñándose su cabello con su cachivache chulísimo rodeada de caballitos de mar y demás y por aquí atrás si le damos la vuelta podemos ver entre otras muchas cosas a Flander y a Sebastián me encanta el color me encanta el color es súper chulo bueno os acordáis al principio que os enseñé una colección que tenía de clásicos del año 2013 2012 de Disney Store pues aquí está la taza de la silenita esta es del año 2013 viene representada la escena de cuando Ariel rescata a Eric después de la tormenta y que Eric casi se ahoga en el mar y aquí está ella oh lo he rescatado he sido yo que le acaba de cantar la canción con la gaviota con Flander con Sebastián y aquí está Max que Max es el ruego de los D y aquí está Eric que ya se va como diciendo quien era esta mujer quien era me encanta su voz y luego la otra colección que os enseñé antes era la de héroes y villanos ves de la de Senior Collection que se ve a la sirenita espalda con espalda con Búrsula aquí parecen hasta amigas fíjate y igual que tengo a Rapunzel con Madre Gotel o a Elsa con Hans pues tengo también por supuesto a ellas dos mira que chula de esta ilustración salió también una muñeca limitada que yo no la tengo y que me hubiera encantado conseguirla pero bueno en ese momento pues no me la compré y ya está y bueno 78 tazas ya nada más y nada menos pero todavía nos queda la última y una de las más especiales porque clink clink la taza 79 de mi colección la última taza por supuesto también tenía que estar dedicada a la sirenita es una taza muy curiosa una taza que yo no me compré que no es mía la intercambié con un amigo y la verdad es que el intercambio salí ganando bueno salimos ganando los dos porque yo le di a él una del rey león que es lo que él colecciona y el medio esta de la sirenita es súper chula súper antigua aquí lo pone classic 2010 tiene 10 años esta taza nada más y nada menos me gustaría saber cuándo de aquí tenéis tazas del año 2010 el diseño aquí sale úrsula en su gruta malvada y aquí está ariel como ensimismada viendo a eric cuando ella le dice que si quiere amar a eric y estar con él pues tiene que ver el zoom original y exclusiva de la disney store y ha sido muy divertido contarlas todas verlas todas hablar de todas y enseñar ahora la verdad que ha sido súper guay enhorabuena al ganador que lo diremos en nuestras redes sociales aquí pondremos un comentario aquí abajo fijado en el vídeo mismo del ganador que ha acertado o quizás no porque a lo mejor nadie ha acertado cuando la tenía espero que os haya gustado el vídeo y espero que que me contéis abajo en los comentarios pues cuál ha sido vuestra taza favorita del vídeo qué taza tenéis que la compartáis conmigo en vuestra colección qué uso le dais a las tazas y todo ese tipo de cosas que me queréis contar yo me despido espero que estéis bien que nos vemos muy pronto aquí en el canal de more magic universo disney chao vemos también el globo panarayomomagic ese como se llama quiero probarlo levanta los brazos vemos también el paranomagic y que veáis este vídeo que os va a interesar y que se acaba de ir el foco porque tú la has dejado de estar pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-na-ma pa-pa-na-ma pa-pa-na-ma uy que mareo más malo tengo vemos el globo vemos el globo de los wildines mira paso ya está